Y has tenido tú muchas entrevistas, me gustaría también hablar de ello, porque has estado con Jordi Wilde, un podcast referente, desde aquí le mandamos un abrazo a Jordi. Dos veces. ¿Cómo es estar con Jordi Wilde? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco también eso. Estar con Jordi es como estar con el colega perdido de la infancia que lo encuentras en la actualidad. Construye, sin conocerte de nada, sin haberte visto nunca, una relación de la nada. Coge un sombrero y es como el que saca el conejo, pues él saca una relación de amistad increíble, de que estás súper a gusto, hablando con él de cualquier cosa. Da igual la pregunta que te haga, que vas a estar cómodo. No te sientes arrinconado, no te sientes cuestionado, etcétera, etcétera. O sea, es muy guay. Y fue pues, me contactó él a mí. Claro, evidentemente un tío que tiene dos millones de seguidores en Instagram, da igual que le escribas que no lo va a ver. O sea, no es que le caigas mal, es que no lo va a ver. O sea, le llegan al día, pues imagínate, ¿no? Y yo le seguía y me dice, bueno, como veo que me sigues, no me presento. Ja, 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 ja. Y ya me propuso lo de ir al podcast. Qué bueno. Cuatro horas de charla. Cuatro horas y media. Menuda chapa. Cuatro horas y media. Y la segunda, cuatro horas, cuarenta minutos. Joder, tío. Es como que nos hemos juntado dos viejas y nos hemos puesto ahí en la panadería, en la cola, mientras no nos llega el puesto a hablar de nuestras cosas. ¿Y eso fue una gran experiencia, una gran entrevista? Fue esa experiencia. O sea, yo hasta cuando había ido a Jordi Wilde, la primera vez, ya había hecho varias entrevistas en los medios tradicionales, en la COPE, en la Cadena SER, en El Mundo, en El País, en el diario .es, etc. En lo de Évole. Pero esa entrevista lo cambió todo. Es como que ya en adelante, cuando iba a los colegios o a los institutos a hablar de estas cosas, no tenía que perder tiempo en presentarme. Dicen, bueno, pues yo he publicado un libro. Los chavales ya sabían que iba yo. O sea, ya me conocían por Jordi Wilde. Claro. Es que es una pasada eso. Y en cambio, Jordi Évole… Jordi Évole no tiene seguimiento entre los chavales jóvenes. O sea, los chavales lo conocen porque saben que existe un tío que se llama Jordi Évole, pero no han visto ninguna de sus entrevistas. Pero tu percepción de la entrevista, ¿cómo la viviste? Fue muy dura. Hemos hablado ayer de esto, le he dado la primicia a Jordi Wilde, pero fue muy mala. O sea, fue la peor entrevista que voy a tener en toda mi vida. Fíjate cómo te lo digo. O sea, es imposible que me encuentre a otro periodista que me haga cosas peores que las que me hizo él. ¿Por qué? Pues primero me mintió, me hizo encerronas, me sacó cosas, me intentó vincular con cosas a cara perro, además, con mala idea. Buscando la primicia, buscando el sensacionalismo, sin importarle si a mí me hacía daño. Pero él supongo que vería a un nazi, no a un ex-nazi, él vería a un nazi. Y me da igual lo que le haga a este chaval. Y me da igual lo que le haga a este chaval.